Bali Centurión Sintengo y mene y arejo y tema Terenzara y manga se jewi Durante el paisaje a vivir Con la tristeza siempre hay cota Teren lluvia y lomba y hay apota Y coja hue o ñundi de mi Deja hui ventena y un bube iba Ombobud a base de cobe pe Ande tranquilo rimeu pepe Ero bu alane juventud Teren coelado y saga uu Ne pone u me cose sufrida Pa eva cua pan core cumplida Quien sabe el tiempo las belleyu Música Y un consuelo mareco beba Desta puta con derece uu ma Ba en ba sumante se moinu Se yo puete no honger pone uu Toru pa y te pese uu boku Roro si vinere yu yeh uu Ku yeh kua ba ñambo pa juu Manteare co nepe a wapu Roro si vinere yu yeh kua ba ñambo pa juu Roro si vinere yu yeh kua ba ñambo pa juu Roro si vinere yu yeh kua ba ñambo pa juu